Nos acompaña aquí en Puerto Rico el abogado William Marini para hablar sobre los problemas legales que puede enfrentar Edgardo Díaz y de la posibilidad de que los hermanos Menéndez salgan libre. Aunque él no ha trabajado en ninguno de los casos, sí tiene todo el conocimiento de las leyes en Puerto Rico y en Estados Unidos a nivel federal. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, ¿qué puede suceder en el caso de Edgardo Díaz después de la denuncia de Roy Rosselló en Los Ángeles? ¿Lo va a buscar la policía? ¿Qué procede? Podría ser procesado porque según las declaraciones, algunos eventos ocurrieron en Nueva York y en otros lugares. Habría que ver si en esos estados no ha habido el delito de una prescrito. Si no ha prescrito, se puede procesar y podría enfrentar el sistema judicial. Pero si hay otros menudos que tienen la misma versión que Roy, que quieren apoyarlo, ¿cómo pueden hacerlo para que esto cuente en la ley? Bueno, primeramente se tienen que organizar y tienen que ir al estado donde ocurrió el evento, donde las autoridades, para que entonces se inicie una investigación dependiendo de los estados que haya sido. Eso puede ocurrir de distintas maneras. O sea, se puede ir directamente donde el Departamento de Justicia del Estado en específico o a la policía donde supuestamente ocurrieron los hechos. De cualquiera de esas dos formas se puede iniciar el proceso criminal. Bueno, y ahora cambiando a los hermanos Menéndez, sabemos que los abogados presentaron la petición para reabrir el caso basándose en parte en la denuncia de Roy Rosselló, considerando que el argumento de abuso sexual no fue aceptado en su segundo juicio. ¿Cree usted que esta petición ahora será aceptada? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la declaración de Rosselló es a los efectos de apuntalar con una versión independiente lo que alegaron los hermanos Menéndez en el primer juicio, que sí se le permitió el traer la evidencia sobre abuso sexual y que conllevó a que el jurado se dividiera por la misma mitad. ¿Culpable y no culpable? Ya en el segundo juicio, el Ministerio Público, la Fiscalía, logró en California evitar que esa evidencia se trajera en ese segundo juicio y por ese veredicto de culpabilidad. Ahora ellos están alegando a través de sus representados, de sus representantes legales, que había no solamente esa declaración, sino una carta que se excluyó, no se sabe cómo, que la madre de uno de sus primos difuntos trajo la declaración jurada a flote y entonces están solicitando que se les permita un nuevo juicio para así presentar esa prueba. Muchas gracias, abogado. Gracias, Soledad. Gracias.